¡Suscríbete al canal! 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 Para nosotros es muy gratificante que Sistema Sonoro nos haya elegido para participar en su proyecto. Realizaremos la grabación de la canción No se vende, una canción en la cual buscamos generar conciencia sobre nuestro medio ambiente, sobre las problemáticas que se están viviendo hoy en día, nuestros recursos naturales. Muy motivados, muy motivados porque sabemos que este es un registro único, hay que aprovechar y apreciar el tiempo. Bueno, son las 10 de la mañana, estamos con toda la actitud, con toda la energía, ya empezaron a correr las 3 horas que nos han dado para grabar el video. Y pues en 3 horas pues siempre es complicado toda la logística y toda la armadura de la canción. Yo creo que todos estamos emocionados aquí, incluyéndome, y pues ahí están los muchachos haciendo su trabajo. No, pues hay algunas cosas que corregir, en este momento lo que vamos a hacer es tomas más directas, planos más enfocados, falta energía, falta de pronto por parte del vocalista darle más empuje, pero ya se le dijo y por supuesto va a ser así. Nuestra tierra no se vende, nuestras manos luchan por cuidarla, nuestra tierra no se vende. Estamos todos súper contentos, súper obfusivos con esto, pues la idea es que nosotros podernos dar a conocer, que escuchen nuestra canción, que escuchen nuestro tema, que escuchen el mensaje que queremos dar hacia los demás. Bueno, en estos momentos tenemos unas vendas, las cuales vamos a utilizar para tapar la parte de los ojos. La cuestión es que nos demos de cuenta que las personas tienen que darse a ver a la realidad de lo que está pasando actualmente. Cámara, acción. Un poco más rápido, como si fueran personas normales. La verdad es que elegimos esta locación porque primero es una parte simbólica de acá de la zona, varios de los recursos son reciclables. También se puede ver plantas y se hace como una alusión a la naturaleza, entonces por eso elegimos este espacio. Ha sido un muy buen día, es chévere que no hubiera tanto sol, pues la idea es que también se vea un espacio más o menos relacionado a la contaminación, que es lo que nos importa, sí. Y sobre todo, pues generar conciencia de que este es nuestro hábitat, es de todos. Hemos tenido algunas dificultades en cuanto al clima, que ha estado como un poco nublado. Varias nubes como de lluvia, pues toca trabajar rápido para que nos coja el aguacero. Ya estamos aquí grabando la penúltima toma, la penúltima escena. Estamos muy contentos porque fue una jornada de trabajo productiva. Creo que sí, para nosotros fue muy importante haber realizado nuestro primer videoclip con Sistema Sonoro. Es una experiencia gratificante para todos. Después de afrontar algunas inquietudes climáticas y superar algunas dificultades técnicas, Tejiendo Raíces logró en menos de tres horas rodar su primer videoclip. Y aquí está en Estrán Exclusivo para Sistema Sonoro, su sencillo no se vende. ¡Suscríbete! 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 Nuestra tierra no se vende. No se vende. Nuestra tierra no se vende. Nuestra mano lucha por cuidarla. Nuestra tierra no se vende. Nuestra tierra permanece intacta. Nuestra tierra no se vende. Nuestra mano lucha por cuidarla. Nuestra tierra no se vende. Nuestra tierra no se vende. Nuestra tierra no se vende. Nuestra tierra permanece intacta. Nuestra tierra no se vende. Nuestra mano lucha por cuidarla. Nuestra tierra no se vende. 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 y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.